¿Cómo era tu vida antes de doTERRA? Los calores, los sudores, no podía pensar muy claramente, ataques de coraje. La operación más grande que yo sentía era poder escapar de mí misma. Es una frustración que me siento así como muy sentimental porque afectó mucho a la familia. Como yo pensaba de mí misma, mi autoestima bajó, me estaba sintiendo fracaso como madre, como esposa. Tenía pensamientos de que te decía, sabes qué, yo pienso que mi familia está mejor si yo no estoy aquí. Si estoy loca, me estoy trastornando y la gente dice, ay, eso es normal, es la menopausia. Pero como algo tan horrible que no tienes control de tu vida, de tu pensamiento, de nada puede ser normal. O sea, esto no puede ser normal. En práctica que yo he gastado muchísimo dinero en pastillas, que el black coach, nada me estaba funcionando. Yo me sentía mucho más loca y sentía que no podía dormir. Y si tú sabes que tú estás depravada de tu sueño, menos puedes funcionar. Tienen un protocolo específicamente para la menopausia. I'm going to try this. Y me las empecé a tomar. Mayra, es un cambio total de la noche a la mañana. Ya al segundo día ya no tenía calores, no tenía corajes. Me ponía mi Clary Calm. O sea, yo sí, yo me estaba bañando con este. Y ya ha funcionado. Ya tengo 30 días en este protocolo y es un cambio total. Puedo enfocarme, puedo pensar. Tengo una relación mejor con mi esposo. Me encantaría que tú también te sientas mejor. Mándame un WhatsApp para enviarte el enlace para mi próxima clase por Zoom. Yo sí, yo sí, yo sí, yo soy yo. Me encantaría que tú también te si italiasas mejor. Gracias.